A todas y a todos y bienvenidos a esta sesión dedicada a la educación que mensualmente se va haciendo desde la Universidad Popular de Tres Cantos. Hemos visto los problemas de la Comunidad de Madrid, hemos visto en cuanto a educación, hemos visto también los problemas específicos que plantea la etapa de la secundaria obligatoria y las propuestas que tenía el Ministerio en su momento para hacer esa doble vía en la secundaria que marcara los destinos de los alumnos en una dirección o en otra. Y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es importante e interesante que es el tema de la formación profesional. Todos los gobiernos, por lo menos que yo conozca, todos los ministros y ministras de educación que ha habido en los últimos años, cuando llegan al puesto, cuando llegan al Ministerio, siempre dicen lo mismo. Mi prioridad va a ser el desarrollo y la potenciación de la formación profesional. Sin embargo, nos encontramos con distintas situaciones y nos encontramos con distintas paradojas. Por un lado, de la situación que vivíamos con la ley de 1970 y el desarrollo de la antigua formación profesional de primer grado y de segundo grado, se pasó a una formación profesional mucho más flexible, organizada en ciclos formativos y los ciclos formativos organizados a su vez en distintas materias, asignaturas, que técnicamente, que técnicamente se denominan los módulos de la formación profesional, pero que todos ellos conforman un ciclo en concreto. Se consiguió una aproximación al puesto de trabajo, consiguió una aproximación al aprendizaje en el mismo trabajo de lo que es la formación profesional, pero sin embargo, sigue siendo insuficiente y sigue siendo problemático en la formación de nuestros chicos y nuestras chicas como iniciación para la vida profesional. Por otro lado, yo creo que estamos en una situación paradójica. Yo creo que nunca ha habido una formación profesional de tanta calidad como la que hay ahora, pero a la vez nunca ha sido tan alto el nivel de desempleo juvenil como el que tenemos en estos momentos en nuestro país. Mirando alternativas, mirando alternativas, mirando soluciones para lo que puede ser la formación profesional, se mira en otros países y concretamente se mira en Alemania. Alemania es un país, por muchas razones, que tiene el menor índice de paro juvenil de Europa y que durante muchos años, durante muchos años, prácticamente más de unos 80 años por lo menos, están poniendo en práctica un sistema específico de formación profesional que llaman la formación profesional dual, en el cual se pasa más tiempo en las fábricas, en las empresas, sitio de referencia de la formación no son los centros educativos, son las empresas y la parte más teóricas y la parte más teórica, bien la dan la propia empresa a través de gente dedicada específicamente a ello o bien se da en los institutos. Desde el Ministerio de Educación, el actual ministro ha dicho que su modelo y su referencia es este modelo alemán de formación profesional dual. De ahí el interés y de ahí la importancia en que reflexionemos, escuchemos la voz de quien entiende de todos estos temas y podamos luego discutir ampliamente si realmente, como dice el título de la ponencia, realmente la formación profesional dual es un modelo válido para nuestro país, es un modelo válido para España, es un modelo que se va a adaptar a las características específicas que tiene España y su red de empresas y su red económica y las características de nuestros alumnos y alumnas. Esa es la pregunta, ese es el tema que le planteamos a Esteban Rodríguez Vera, del cual tengo que decir lo primero es que es un gran amigo, a pesar de que fue mi jefe durante un tiempo, pero a pesar de ser jefe mantuvimos una relación extraordinaria, personal, que seguimos manteniendo y que seguimos viéndonos con mucha frecuencia. De la experiencia de Esteban, es difícil resumirla, pero básicamente ha estado siempre en el mundo del trabajo y en el mundo del Ministerio del Trabajo con pequeñas incursiones en el mundo educativo y concretamente fue director general de educación en la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha sido director general, primero fue subdirector general de reestructuración de empresas, después ha sido director general de trabajo y ha sido también secretario general técnico del Ministerio de Trabajo. Actualmente está ya próximo a la jubilación y ocupa el puesto de vocal asesor del Consejo Económico Social del Estado. Por tanto, creo que tiene experiencia suficiente, experiencia más que demostrada, tanto desde el punto de vista del trabajo, del empleo, como también desde el punto de vista de educación y formación. Por eso, cuando hablamos con la dirección de la Universidad Popular de Tres Cantos de la posibilidad de tratar este tema, enseguida pensé en que una de las personas más adecuadas para ello era Esteban. Te agradecemos mucho que hayas hecho un hueco, que hayas venido hasta Tres Cantos, que compartas este rato y este tiempo con nosotros y con todas las que están aquí también. Y una vez agradecido, te cedo la palabra porque quien debe hablar eres tú y no yo. Así que muchas gracias. Muy bien, pues gracias por tus palabras de presentación, Pedro. Buen amigo, yo también lo ratifico, que somos buenos amigos y que lo vamos a seguir siendo durante muchos años. Y bueno, efectivamente, yo básicamente me he movido en el mundo del trabajo, en el Ministerio de Trabajo fundamentalmente, aunque yo he tenido, yo he cambiado mucho en la administración, me ha gustado cambiar y buscar nuevas fuentes de conocimiento y nuevas experiencias profesionales y he cambiado. Eso yo creo que me ha enriquecido bastante. Yo creo que cuando yo entraba en una cierta rutina, yo creo que todos los trabajos terminan teniendo una cierta rutina, pues en ese momento cambiaba, buscaba otro puesto de trabajo y mientras iba conociéndolo, iba, digamos, asumiendo la responsabilidad de ese puesto, yo me sentía a gusto, aprendía, me comprometía con tal y al fin y al cabo, con posterioridad, pues bueno, pues hacía lo mismo. Decía un proceso, yo he tenido un proceso, yo creo que bastante continuo en ese sentido, de que me ha gustado siempre cambiar, incluso alternado mucho entre puestos de gestión y puestos de staff. Porque unas veces es bueno pensar y otras veces ejecutar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha dado eso, me ha complementado mucho y luego pues me ha abierto mucho la perspectiva, digamos, de la visión del mundo en general. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a la Universidad Popular de Tres Cantos, pues, que se haya acordado de mí y que me hayan invitado para participar en este acto. Y en segundo lugar, agradecer a todos vosotros por vuestra presencia aquí. Yo no sé si soy el más indicado para hablar de este tema, porque este es un tema que efectivamente, es un tema complejo, porque tiene unas connotaciones. Yo creo que fundamentalmente, Pedro ha dicho dos cosas que yo quería enlazar ahí con ellas. Uno, pareciera como si, ha dicho alusión a que Alemania, efectivamente, que es donde se ha desarrollado este modelo de formación profesional, pues tenía un paro juvenil muy bajo. Tradicionalmente, no solamente Alemania, sino incluso, pues, Austria, Suiza y Dinamarca, que son países que tienen implantado también este modelo, normalmente tienen paros, tasas de paro juvenil muy bajas, más bajas desde luego que donde se aplican otros sistemas de formación profesional, y normalmente también tienen menor tasa de fracaso escolar y menor tasa de abandono escolar temprano. Es decir, que yo creo que en definitiva va todo unido. Pero yo me resisto a pensar, resisto a pensar a que la culpa de que, de alguna manera, unos países tengan más tasa de paro juvenil y otros tengan menos, se deba a la formación profesional. Yo no estoy en absoluto de acuerdo cuando se quiere hacer esa vinculación entre unos resultados muy negativos en el mercado de trabajo, con, digamos, imputar esa responsabilidad a la formación profesional. Porque yo creo, lo hemos dicho muchas veces también en otro ámbito que yo me muevo mucho, con la reforma laboral, donde se criminaliza y enseguida se le culpabiliza, digamos, de todos los resultados que se producen en el mercado de trabajo. Y de si no hay empleo, si el empleo es precario, si el empleo es de unas características u otras, de todo. Del desempleo, en fin, yo creo que no es así. Es decir, que el problema muchas veces es que achacamos los éxitos o los fracasos a instituciones o a sistemas que evidentemente que contribuyen, pero no son los que son responsables en su totalidad. Y digo esto porque, efectivamente, es decir, tenemos que estar de acuerdo en una cosa, y es que el empleo no lo crea, la formación profesional no crea empleo para los jóvenes. Ahora se ha presentado aquí, como decía Pedro también, se ha presentado y ya se ha aprobado unas bases para la implantación de la formación profesional dual en España, y se nos ha presentado pues eso, como si fuera poco a panacea y con este modelo de formación profesional que tiene sus virtudes, desde luego, y tiene sus aspectos positivos, muy positivos, es decir, que yo, a mí me gusta el modelo, me gusta, pero tiene también sus inconvenientes. Y se nos presenta pues como que nos va a resolver los gravísimos problemas que tenemos en España. España tiene dos graves problemas relacionados con el empleo, tenemos una parte de nuestros jóvenes, tiene unos niveles de cualificación muy bajos, por lo que decía antes de los elevados niveles que tenemos de fracaso escolar y de abandono escolar temprano, y tenemos pues una elevadísima tasa de desempleo juvenil. Entonces, pensar que solo con la implantación de un modelo que es exitoso, yo no digo que no, y que además tiene un gran prestigio a nivel internacional, es decir, que tiene un reconocimiento a nivel internacional importante, por todas las instituciones, por expertos, y digamos que en eso no se puede poner en duda. Pero desde luego lo que no podemos hacer es pretender que esa aval que tiene de éxito, de ese sistema de formación profesional, pues va a garantizar el que aquí se pueda resolver los problemas de empleo o de formación que tienen los jóvenes. Porque el empleo lo crea la actividad económica, es decir, es que eso es así de tal, y además con otra particularidad, ¿por qué funciona mejor la formación profesional en Alemania? Pues funciona mejor porque hay oportunidades de empleo. Los sistemas de formación profesional funcionan bien cuando hay muchas oportunidades de empleo, que no las crea el propio sistema, las crea la actividad económica y el sistema productivo. Y funcionan peor o funcionan mal cuando no hay oportunidades de empleo. Por ejemplo, claro que el sistema de formación profesional es un sistema dual, es un sistema de éxito que consigue buenos resultados en el mercado de trabajo y que yo creo que tiene muchas ventajas. Pero claro, el problema es que cuál es el comportamiento que está teniendo la economía española y cuál es el comportamiento que está teniendo la economía alemana. Es decir, en esta crisis, la economía española ha destruido muchísimo empleo y no tenemos perspectivas de que efectivamente en un plazo relativamente corto vayamos a crear de nuevo empleo. También tenemos la perspectiva de que va a seguir destruyendo ese empleo. Alemania es al revés, el mercado de trabajo alemán, incluso en momentos en que ha tenido una caída del crecimiento muy importante del 4% en plena crisis, creaba empleo o lo mantenía al menos. También ahí hablábamos de otro modelo alemán, que es que ahora estamos hablando permanentemente de modelos. El modelo alemán este que también hemos querido y lo hemos importado, aunque ya llevábamos muchos años con él, que era el que, digamos, en procesos de ajustes de las empresas, pues optaban o se favorecía, digamos, el que se suspendieran los contratos o se redujeran la jornada en lugar de extinguir los contratos. Bueno, tampoco es exactamente que el éxito, digamos, del mercado de trabajo alemán sea consecuencia de eso. También todo ayuda, desde luego, pero no es eso. Es que tiene una economía más potente, tiene unas empresas más potentes, tiene una estructura productiva y tiene un país que exporta y que tiene una solidez, esa economía, que no tiene la solidez española. Nosotros venimos de un sistema productivo y de un modelo productivo que, como consecuencia de la crisis y como consecuencia del pinchazo que se ha tenido en la burbuja inmobiliaria, pues que se ha venido... O sea, es un modelo de crecimiento y un modelo productivo que está absolutamente agotado. Es decir, nosotros hemos creado mucho empleo durante muchos años, hemos creado mucho empleo, pero empleo de baja calidad, de baja cualificación profesional, con un escaso nivel de formación en el sector de la construcción. Eso, en el momento en que ha habido una situación, aparte de que ha habido una burbuja y ha habido un exceso, digamos, de capacidad productiva y capacidad de empleo en el propio sector de la construcción, eso también ha determinado que efectivamente pues haya caído, haya caído completamente porque es un sector absolutamente coyuntural y que no tenía solidez y efectivamente lo que nos encontramos ahora es que tenemos una economía que no genera empleo. Y si no genera empleo, los sistemas de formación profesional no funcionan. Es decir, el sistema de formación profesional dual funciona fundamentalmente porque está en manos de las empresas fundamentalmente. Las empresas son las que impulsan y son la entrada al sistema de formación profesional. Dependen de ellos la oferta formativa. La oferta formativa del propio sistema depende de las propias empresas porque tiene que haber ofertas de plazas de formación o de plazas de aprendizaje por parte de las empresas para que se pueda dar la formación dual. Si no, no es posible que lo haya. Es decir, no es posible. Entonces, creo que hay que poner en su justo término las cosas. Es decir, porque aquí somos muy dados a, digamos, considerar que hay determinadas instituciones que funcionan bien, a lo mejor en otros países y que, bueno, que podemos importarlas y que van a resultar tan exitosas como han sido en esos países. Yo creo que eso es algo que no se produce necesariamente. Es decir, el hecho de que en un país tenga éxito una determinada institución, un determinado sistema, del tipo que sea, no se garantiza que efectivamente eso aplicarlo en otro país tenga el mismo éxito que en el anterior. ¿Por qué? Pues porque un sistema de formación profesional no es algo que se pueda trasladar de un país a otro porque detrás de un sistema de formación profesional hay una cultura productiva de las empresas, hay una cultura del sistema educativo, de la educación y eso no se puede trasladar. Pedro hablaba de que llevaba en Alemania pues 50, 60, 70 años desarrollándose ya esto y bueno, incluso podemos pensar que conecta hasta con sistemas de aprendizaje incluso hasta lo de las edades medias, ¿no? Es decir, pero que efectivamente es una cultura que se ha ido generando en Alemania y que no la tenemos aquí. Es una estructura empresarial que tiene en Alemania y que no la tenemos aquí. Es una cultura empresarial que hay en Alemania de que se comprometen y se implican más en los temas de la formación de los futuros profesionales no del trabajador que está en activo sino de los futuros profesionales que va a contratar en su día la empresa. Esa cultura no existe aquí. Esa cultura no existe aquí. Por tanto, la implantación de un sistema como el sistema de formación profesional dual no se produce simplemente porque cojamos las instituciones, hagamos una norma y digamos pues que ahora va a funcionar esto como funciona el sistema dual en Alemania. No, para que tuviera el éxito el éxito que tiene en Alemania tendríamos que importar las instituciones las empresas, la cultura empresarial la cultura del sistema educativo, etc. Porque también hay un problema de cultura del sistema educativo. Nosotros tenemos tradicionalmente dos formas de entender la educación y sobre todo la formación profesional. Sobre todo la formación profesional. Nosotros hemos desarrollado un sistema hemos desarrollado un sistema de formación profesional nosotros y los países del sur de Europa fundamentalmente en virtud del cual era el sistema educativo el que digamos proporcionaba los profesionales cualificados al sistema productivo. El sistema productivo. Y nosotros era el sistema educativo el que transmitía transmitía los conocimientos y las formaba en habilidades destrezas y tal relativos a una determinada profesión. Bueno, pues eso condiciona nosotros condiciona bastante condiciona bastante digamos el desarrollo que tiene también eso. Es decir nosotros hemos hasta hace relativamente poco tiempo había poco contacto entre el sistema productivo y el sistema educativo. Yo creo que cuando empieza aparte ya de algunas pequeñas pero cuando se introduce quizá con mayor con mayor con mayor importancia se empieza a concebir esto cuando se introduce en la LOXE me parece que fue pues el módulo de formación de los centros de trabajo. Es decir es cuando empieza digamos cuando empieza de alguna manera a verse la necesidad de que en una formación profesional no vale solamente con la formación teórica que puede dar una que se puede recibir en el sistema educativo sino que es necesario es necesario digamos que aprender también en el lugar de trabajo aprender en el trabajo el trabajo es una fuente importante de conocimiento y de adquisición de experiencia y hay competencias hay competencias y yo creo que esto hay competencias que se adquieren mejor en el lugar de trabajo competencias profesionales que en el propio sistema educativo pero nosotros como digo hemos tenido básicamente siempre ese modelo de que era el sistema educativo el que formaba a estos profesionales introdujimos el módulo de formación de centros de trabajo y eso digamos que nos aproximó algo a lo que es el modelo de formación dual pero no es el modelo de formación dual que es ahora explicaré en que consiste pero en definitiva si que pone de manifiesto que efectivamente efectivamente la necesidad de que complementemos la formación teórica con una formación práctica en la empresa yo creo que el resultado de por qué se está produciendo esto es que estamos asistiendo también a un cierto cambio de paradigmas en el ámbito de la formación profesional y en el ámbito de la educación en general es decir estamos pasando hemos pasado ideas que teníamos reflejadas o que habíamos adquirido y habíamos asumido que la formación se adquiría en una edad temprana en las edades tempranas de la vida y ahora ya aceptamos todos que no que la formación la vamos a tener que ir adquiriendo a lo largo de toda la vida hemos vivido también en otra en otra otra idea de que fundamentalmente la educación era lo que hacía era transmitir conocimientos y desde hace algún tiempo nos hemos dado cuenta que no que lo importante al parte del conocimiento que el conocimiento siempre es importante es que hay que hay que generar competencias y hay que enseñar competencias a los individuos es decir que tengan capacidades que tengan habilidades para desarrollar una determinada actividad en este caso una actividad laboral una actividad profesional o hemos pasado también de cambios en lo que es las formas de enseñar o de aprender hablamos de aprender aprendiendo hablamos de enseñar a aprender hablamos también de aprender trabajando aprender haciendo que es la base fundamentalmente del sistema dual de formación profesional alemán que es que además de estudiar además de estudiar hay que trabajar simultáneamente nosotros teníamos unas concepciones nosotros concebíamos el trabajo como una etapa sucesiva a los estudios no como algo que se superpone y que de gomo se hace al mismo tiempo y que se complementan sino que lo que veíamos era teníamos que acabar los estudios y después de acabar los estudios posponíamos la incorporación al mercado de trabajo y todavía sigue haciéndose eso cuando hemos acabado los estudios o también tampoco concebíamos no concebíamos por lo tanto que podría ser compatible y había que buscar fórmulas de aprendizaje en la que simultaneáramos el aprendizaje en el centro educativo en la escuela y el aprendizaje en el centro de trabajo y yo por lo tanto compatibilizáramos trabajo o trabajáramos y estudiáramos que también era otra de mi época me acuerdo que también lo concebíamos estudios o trabajos no se podía estudiar y trabajar al mismo tiempo parece que solo se puede solo se podía hacer una cosa entonces hemos ido cambiando todo este tipo de paradigmas y yo creo que ahora estamos en mejores condiciones nosotros también a pesar de que nosotros venimos de una cultura diferente desde el punto de vista de la formación profesional a la que han tenido Alemania y los países de influencia alemana venimos porque en esos países desde hace mucho tiempo efectivamente tenía más importancia la empresa la formación en la empresa que la formación en el sistema educativo y eran modelos educativos distintos modelos educativos distintos y efectivamente como consecuencia de eso pues se producen resultados diferentes eso sí que es verdad es decir porque no es solamente el problema de que tengan más o menos empleo o que haya menos paro juvenil el problema es que se insertan mejor en el mercado de trabajo eso sí que es verdad eso sí que es verdad porque están en contacto con la realidad con el mundo del trabajo con el mercado de trabajo antes es decir se incorporan antes es decir a una edad más temprana es decir y eso es otra de las características que tiene también o que una de las consecuencias que se derivan de este modelo es decir como tú compatibilizas el trabajo con la con el estudio o la formación pues lógicamente tú te incorporas antes te incorporas antes y yo creo que ese es uno de los grandes atractivos que tiene para los jóvenes que tiene para los jóvenes el sistema de formación profesional dual que efectivamente digamos facilita mejor la transición desde la escuela al trabajo desde el mercado desde el sistema educativo al sistema productivo porque efectivamente se incorporan la experiencia demuestra además que no solamente se incorporan como aprendices y ya adquieren una experiencia que les sirve para encontrar otro empleo sino que además suele ser normal suele ser normal que en torno a un setenta y tanto el ochenta por ciento de los aprendices de los aprendices que forma una empresa terminan contratándolo termina contratándolos esa misma empresa es decir que ahí hay dos atractivos uno el que efectivamente yo enseguida tengo contacto con el mercado de trabajo y me va a resultar más fácil moverme en ese mercado pero además también es que el hecho de que yo voy a tener más posibilidades una vez que concluya mi formación en esa empresa voy a tener más posibilidades de que esa empresa me contrate y es muy elevado pero yo volviendo a lo anterior yo diría bueno también nosotros tenemos también Pedro ha dicho me parece que yo creo que ahora tenemos yo creo que tenemos un buen sistema de formación profesional tiene que mejorar tiene que perfeccionarse tiene que introducir y probablemente yo creo que el tema de la formación dual puede ayudar digamos a que efectivamente haya una conexión mayor entre sistema educativo y sistema productivo que tenemos todavía hemos tenido siempre muchos déficits pero seguimos teniéndolos todavía menos pero seguimos teniendo todavía pero nuestro sistema productivo también presentaba unos buenos resultados nuestro sistema perdón nuestro sistema de formación profesional si no recuerdo mal antes de la crisis la crisis ya ha alterado completamente todo pero antes de la crisis si no recuerdo mal pues casi el 75 o el 75% de los alumnos que obtenían la titulación en formación profesional en un plazo máximo de 6 meses se contrataban se insertaban en el mercado de trabajo quiere decir que también hay un resultado ahora el problema que hay bueno pues que no había empleos no había no había empleos para contratar es decir que todavía era mucho más difícil también es verdad que es que en la época en que hacemos análisis la economía española crecía mucho y creaba mucho empleo es decir que también hay que poner muchas veces cuando analizamos los datos cuál es la fase en la que estamos analizando las cosas porque a veces parece que queremos sacar conclusiones generales cuando en realidad lo que hay son conclusiones que están inmediatizadas o condicionadas por una coyuntura determinada pero en fin yo tengo una buena impresión y me parece del modelo de formación profesional dual lo que me molesta muchas veces es que nos quieran presentar o que se nos quiera presentar pues como que eso va a ser un poco la solución de todos los problemas del mercado de trabajo del sistema de la formación de nuestros jóvenes etcétera etcétera hay que acompañarlo de otras políticas si no las acompañas de otras políticas difícilmente se va a poder ni siquiera funcionar yo ahora mismo ahora mismo se ha elegido este momento si no el gobierno ha aprobado hace relativamente poco tiempo un decreto un real decreto en el que regulaba el contrato para la formación y el aprendizaje pero y establecía unas bases unas bases de lo que puede ser la formación profesional en España dual en España y se hace en un momento de crisis en un momento donde como decía antes la economía española no crece no hay nuevas oportunidades de empleo el sistema de formación dual una de las características que tiene también es que hay una fuerte implicación de las empresas y hay un coste importante en el sistema de formación a ver si a lo mejor va por ahí también las cosas porque en el sistema de formación profesional el coste de la formación dual el coste de la formación profesional es mayor para la empresa que para la administración educativa correspondiente es bastante mayor pues puede ser un 60 un 70% en Alemania el coste para la empresa de la formación que se imparte porque cada administración la empresa y la administración educativa de donde depende el centro que en Alemania son los lenders costean digamos la formación que imparte cada uno ¿no? costean bueno pues el coste que representa la formación que dan las empresas es en torno entre el 60 y 70% el 60 y 70% es decir que ahí bueno una de las cosas que se está como se está hablando ahora mucho de la formación dual bueno si lo que se trata es de reducir el presupuesto de la formación profesional tal incluso los puestos porque claro en el ámbito de la formación profesional dual en Alemania tiene que haber formadores y tutores en el ámbito de la empresa que ayuden a orientar y a formar al aprendiz correspondiente entonces ¿qué quiere decir eso? que si una parte si la formación que ahora es casi el 100% pues el 100% está en el ámbito del sistema educativo una parte importante yo creo que eso va a durar o va a tardar muchísimos años porque este sistema no se va a desarrollar con carácter inmediato y mucho menos en una época de crisis pero si se fuera trasladando hacia la empresa digamos la parte más importante de la formación y del coste de la formación quiere decir que efectivamente habrá que reducir en algún momento o a medida que no se incorporaran tantos docentes o tantos profesores a la formación profesional es decir que efectivamente eso puede producir un cambio importante porque supone supone de alguna manera alterar lo que había sido nuestro sistema y la cultura que teníamos de entender lo que era la formación y lo que era el trabajo yo creo que efectivamente probablemente en la época que vivimos hace que efectivamente pues que las ideas se comuniquen más o se transmitan más de unos a otros y efectivamente hace que efectivamente pues se puedan ensayar experiencias exitosas de otros países aquí pero lo que quiero decir es siempre que tengamos en cuenta que ese cambio tan importante que supone cambios estructurales y cambios culturales de mentalidad de los diferentes agentes de la formación profesional porque tiene que cambiar todos tiene que cambiar todos tiene que cambiar las empresas desde luego que tienen que asumir que se van a responsabilizar de la formación de esos profesionales y se van a responsabilizar bastante es decir que tienen que tener instalaciones adecuadas tienen que tener personal con formación técnica pero con formación didáctica también para que puedan enseñar tienen que tener tienen que tener una tiene que hacer una inversión porque es un coste importante es decir que eso le supone lo mismo que ocurre también con los con el propio sistema educativo y los profesores del sistema educativo tienen que empezar a pensar que tienen que relacionarse más con la empresa tienen que conocer mejor la empresa y tienen que buscar una mayor relación con los formadores con los tutores de las propias empresas es decir que hay que hacer un cambio en el conjunto de los actores en el conjunto de los actores que intervienen y también en el alumnado aunque el alumnado yo creo que o el alumno normalmente bueno pues como su finalidad también es trabajar o buscar un trabajo pues bueno probablemente ya digo que para los alumnos esto fundamentalmente es un atractivo el hecho de que aprendan o se estén formando ya en un puesto de trabajo en un puesto de trabajo pero quería poner de manifiesto esto decir que ha habido un gran cambio en los paradigmas un cambio cultural que nos está aproximando y está haciendo que efectivamente asumamos pues que efectivamente hasta hace poco tiempo pues no admitíamos que se formara fuera del sector del sistema educativo fuera de la escuela es decir el reconocimiento de lo que hemos dado en llamar sistemas no formales o informales de formación relativamente pequeño el reconocimiento de las experiencias adquiridas en el centro de trabajo es decir todo eso son cosas nuevas que han ido apareciendo y que efectivamente han puesto de manifiesto que para conseguir una buena formación de los jóvenes en definitiva estamos hablando de una formación inicial porque el problema de la formación profesional es que nos movemos con muchas modalidades diferentes hablamos siempre hemos hablado de formación reglada que es la del sistema educativo con la formación ocupacional y formación continua antiguamente ahora ya formación para el empleo es decir que hablamos de muchas cosas y a lo mejor no sabemos exactamente que a lo mejor el problema vamos metiendo diferentes instituciones en ese sistema y que no cuadran o que no tienen o que no responden a una cultura yo he vivido también los procesos de integración de los sistemas de los dos subsistemas que había de formación profesional que yo me acuerdo que estuvimos durante muchísimos años con el objetivo de ver cómo integrábamos el subsistema de formación profesional del sistema educativo y el subsistema de la formación profesional ocupacional luego vino después la formación continua pero quiero decir que y a mí me da miedo ahora que ahora metamos también la formación dual y no cambiemos la mentalidad ni hagamos cambios estructurales que es lo que más me preocupa porque yo observo en relación con el real decreto que ha aprobado el gobierno y que ha puesto en marcha la implantación de este modelo de formación profesional en España pues que se ha hecho pues como el que yo que sé como si no tuviera ninguna importancia y tiene una gran trascendencia porque nos supone como digo cambiar mentalidades culturas y estructuras nosotros no tenemos ni el tejido productivo ni la estructura empresarial ni la cultura empresarial que tiene en Alemania no lo tenemos por lo tanto todo lo que sea trasladar aquí ese sistema de formación profesional pues probablemente probablemente pues habrá chirriará en algún momento o no habrá posibilidad porque exige un nivel de coordinación y de cooperación tremendo entre el sistema educativo y el sistema productivo tampoco aquí existe esa cultura entonces a mí aprobar normas y decir bueno hemos implantado no sé qué esto me parece cuando además no se dan ni las condiciones que se dan en Alemania Alemania el modelo de formación dual es un modelo que tiene un nivel de consenso elevadísimo es decir ahí en Alemania todo el mundo está de acuerdo con el sistema todo el mundo está de acuerdo puede haber críticas y puede haber digamos quejas de que puede haber abusos o malas prácticas y las hay igual que las hay aquí también y aquí a veces incluso en lugar de ser la anécdota es la categoría es decir allí también pues habrá empresas que a lo mejor pues no den la formación que corresponda que tienen comprometida o que encarguen al aprendiz tareas que no están no tienen ninguna relación con la formación que está adquiriendo o que el puesto de trabajo no tenga nada que ver con la formación que está adquiriendo o que hagan una porrada de horas de horas de trabajo en el en el trabajo es decir fallos y digamos puede haber y malas prácticas y abusos puede haber pero desde luego desde luego en Alemania es más difícil que se produzcan esos abusos que aquí eso estoy convencido eso estoy convencido y aquí lo hemos visto muchas veces como en determinados yo recuerdo siempre cuando has adoptado se han adoptado medidas excepcionales para responder a una situación excepcional como esto termina integrándose en la en lo que es el comportamiento y las prácticas normales de tal yo recuerdo la contratación temporal que se introduce excepcionalmente en un momento porque no se generaba empleo eran los años 84 la economía española después de una reconversión muy importante pues no creaba empleo estaba deprimida porque los sectores básicos los que habían habían desaparecido en fin se crea eso bueno pues en lugar de utilizarla razonablemente pues hemos generado una cultura de la temporalidad con una temporalidad que hemos llegado a estar con el 33 o el 34% porque normalmente en lugar de hacer un uso razonable y que bueno pues dentro de las necesidades que tiene la empresa pues no hemos preferido contratar a trabajadores para poder despedirlos en un momento determinado antes que porque nos resultaba mucho más fácil hemos sacrificado una cosa por otra y ahí probablemente también se ha producido un deterioro de la formación de los trabajadores porque en los trabajadores que están en una contratación temporal ni la empresa tiene interés en contratarlo porque les pone un coste ni el trabajador tiene interés en adquirir una formación porque no sabe dónde va a estar el día siguiente con lo cual hay una se desincentiva al empleador y al empleado el tener la formación profesional bueno quiero decir que aquí ahora vamos a introducir aquí lo que vamos a hacer ahora si funcionara muy bien muy bien muy bien esto pues tendríamos muchos aprendices de distintas categorías porque en el modelo que hemos introducido como hemos utilizado los dos sistemas de formación profesional que tenemos el sistema dual digo el sistema educativo el sistema de formación profesional del sistema educativo y el sistema de formación para el empleo para el empleo pues claro las condiciones son diferentes porque por ejemplo en las bases del real decreto está el el alumno aprendiz y así creo yo que hay que llamarle alumno aprendiz que se incorpora a través de los proyectos de formación profesional dual en el sistema educativo pues ese no va a tener como tiene en Alemania una relación laboral con la empresa ese va a ir a hacer unas prácticas no laborales en la empresa ni tendrá el atractivo ese de tener una retribución etcétera ni estará dado de alta en la seguridad social fijaros si es importante iniciar una relación laboral iniciarse en el mercado de trabajo a una edad temprana cada vez nos van a exigir más años de cotización en la seguridad social unas carreras de aseguramiento más largas pues este sistema favorecería también efectivamente porque el aprendiz en el ámbito en Alemania hay un contrato de trabajo con la empresa y la empresa está obligada bueno aparte de retribuirle al trabajador de cotizar por el trabajador a la seguridad social aquí ahora vamos a tener dos modelos según que vaya que la formación dual se haga en el marco de la formación del sistema de formación profesional del sistema educativo o en el marco de la formación profesional para el empleo en el marco de la formación profesional para el empleo pues la formación dual se va a articular en torno o a través del contrato de formación y aprendizaje que es un contrato de trabajo que tiene un contenido formativo es decir ahí hay una relación laboral que tiene dos contenidos un contenido formativo y un contenido de prestación laboral prestacional desde el punto de vista laboral pero en cambio y por lo tanto tiene una retribución tiene una retribución y ahora vamos a encontrar que vamos a tener alumnos que van a ir a un sistema proyectos de formación dual en el sistema educativo que no van a tener esas retribuciones que no van a estar dados de alta en la seguridad social porque van a ir a hacer unas prácticas no laborales y otros que van a tener estas otras condiciones bueno yo no sé si es bueno que efectivamente cuando empezamos un sistema empecemos ya también porque yo creo que una de las cosas que yo he visto en este decreto es que es un poco de aluvión ni de confusión porque yo veo que cuando habla del decreto por ejemplo de las modalidades diferentes modalidades de formación profesional dual pues mete todo cosas que no son formación dual y por eso yo digo muchas veces digo el decreto este tiene más influencia de las experiencias de formación profesional dual que vienen haciendo las comunidades autónomas casi todas tienen ahora mismo ya programas pilotos y alguna experiencia en materia de formación profesional dual pero que está fuera del mercado de trabajo como tal que la del propio modelo alemán el modelo alemán el modelo alemán es que hay dos es decir tiene dos cuestiones una que hay dos sujetos que participan y se responsabilizan de la formación del aprendiz el sistema educativo y la empresa más la empresa que el sistema educativo y dos la formación se da en el centro en el centro de trabajo en el centro de trabajo y en el centro educativo correspondiente es decir que eso es lo que es la clave y la característica más importante y por eso se le llama dual y se le llama dual precisamente porque la formación se adquiere en dos sitios distintos en dos lugares distintos y son dos sujetos responsables distintos no es único no es el sistema educativo es decir eso es la clave y por eso se le llama formación profesional dual en cambio en las modalidades que habla del decreto pues se habla de distintas efectivamente en todas ellas participa los dos la empresa y el sistema educativo pero de distinta forma en algunos casos de las cinco cinco modalidades que nos hace que ponen en el artículo tercero del decreto en dos de ellas la empresa no participa en la formación no interviene no forma en una tiene una relación laboral y lo que hay ahí es una formación en alternancia es decir que compatibiliza la formación que obtiene en el sistema educativo con una actividad laboral que hacen una empresa pero no hay formación por parte de la empresa en una de las que hablan ahí como modalidades de formación profesional dual que no lo es y otra es que también que sí que es verdad que apoya la empresa de las modalidades que dice ahí pero que apoya la formación son la base de digamos facilitar instalaciones facilitar medios digamos incluso hasta a lo mejor expertos pero la formación la sigue dando el centro educativo que apoya el centro de la forma y la formación son la base Gracias. 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 Gracias.